Voy a comenzar a trabajar con el abrasivo del número 800 para alisar la superficie lo más posible. Ahora voy a utilizar la herramienta abajo, acuérdense que la herramienta es la que va a quedar con forma convexa y el espejo va a quedar en forma cóncada, entonces el espejo lo voy a poner encima de la herramienta y voy a utilizar ahora el número 800 con una nueva palita, nueva cucharita, lo voy a trabajar igual que con el de número 500. Voy haciendo esa pastita que hicimos anteriormente y poniendo nuestro espejo en la parte superior. Me gusta para que se vaya escorriendo todo el agua, el exceso de agua que queda, acuérdense que hay que trabajar con humedad, pero muy poca. Los movimientos son iguales, desplazamientos en forma de I con una longitud de un tercio, que el centro del espejo se desplace dentro del tercio central de la herramienta. O sea, dividimos la herramienta en tres, hacemos estas tres divisiones y el centro debe de desplazarse hasta dentro de esa sección. Todge del tratamiento de la herramienta. O sea, dividimos la herramienta en tres, hacemos estas tres divisiones y el centro de la herramienta en tres. Puedo empezar con elบ yine deinging de Karen. humanities a la herramienta en tres qué susaparece. Gracias. 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 Si sienten que se pega un poco, nada más separamos y lo volvemos a colocar con cuidado encima. Vamos a ver. Aquí que ya se secó la superficie de la herramienta. Vamos a empezar a aplicar. Lo colocamos por acá. Hay que tapar muy bien el recipiente de los abrasivos, sobre todo en los más finos. Bueno, voy a seguir así como por media hora y al final voy a revisar a ver qué tal ha quedado la superficie y a ver cuántos puntos quedan del abrasivo anterior. Después de trabajar una media hora con el carburo de silicio del número 800. La superficie queda así, ya queda bastante lisita, incluso en el tacto ya se siente como muy muy lisa. Pero en mi caso todavía quedan algunos puntitos que eliminar. Y eso se los voy a quitar con otra media hora de trabajo o incluso puede ser más. Porque ya son puntos que son muy aislados y cuando se los quite prácticamente la superficie estará perfectamente esférica. No sé si alcanzan a ver más o menos la superficie. Ustedes pueden comparar con las superficies anteriores. Y prácticamente después de eliminar estos puntos que quedaron con el abrasivo del número 500, ya comenzaríamos con la etapa del pulido de la superficie. ¿Qué es lo que plantean unos puntos que hay allí? No tenéis. No tenéis. No tenéis. No tenéis. Bueno.